Ahora que estamos juntos, nada ni nadie volverá a separarnos. A ver, ¿cómo va a estar exactamente la movida? ¿Cómo va a estar? Explícanos, ¿cómo va a estar? Mira, ya tengo amarrados a los custodios que nos van a dejar salir de la celda. ¿Pero luego? ¿Para salirte a la cárcel? El camión de la madera nos va a esperar en el túnel de revisión. Y ese custodio ya también lo tengo mantenado. Eso nos va a sacar a la carretera. Luego una troca borreguera nos va a llevar al ferrocarril, compa. Y de ahí nos pelamos para el norte. ¿Qué pasó, tío? Ya tengo listos los reportes que me pediste, ¿eh? Perfecto. ¿Te preparo un trago? Está bien. Vengo de San Esteban. Y no tolero ver cómo se ha tenido que desmantelar parte de esa planta. Varias bodegas han quedado abandonadas. Y el gasto que eso nos está implicando es brutal. Sí, ¿y todo por culpa de quién? De Elena Robles y de Ulises, ¿no? Pero ya se está llegando la hora en que me las cobre todas juntas, Lobato. Mañana Elena firmará su acta de matrimonio y con eso Raimundo tendrá derecho legal sobre sus bienes. El día de la ceremonia por la iglesia, la pobre no va a poder llegar al altar. Su boda se va a acabar convirtiendo en misa de difuntos. Es tan perfecta, igual de linda que su mami. Tiene tus mismos ojos. Ahora sí ya vamos a poder ser felices. Se acabaron las broncas. Quiero que nos casemos lo antes posible. Pues, ¿cómo va? Cásense ahorita mismo, ¿no? Ay, Karina, no te aceleres. Me imagino que hay mil cosas que arreglar antes, ¿no? Ay, son dos adultos libres y casarse por los civiles no es tanto rollo. Estas cosas hay que hacerlas en caliente. No voy a hacer que vuelva a pasar algo y este par se separe otra vez. ¿Qué dices, Rocío? ¿Te casas conmigo? Bueno, pero primero me arreglo un poquito, ¿no? Ay, sí, nosotras te ayudamos. Todavía tenemos unas horas antes de regresarnos a Mazatlán. Rocío, viniendo para acá alcanzé a ver una tienda de ropa con unos vestidos que, pues, no estaba nada mal y traje un poco de dinero y quise regalártelo. Gracias. Ay, y podemos comprar unas flores para hacer un ramito. Vas a ser la novia más guapa del trajito civil, ¿sí? Bueno, bueno. Yo mientras voy a averiguar qué onda con los papeles y el anillo y eso, ¿sale? Sale. Gracias, eh. ¿De qué? Ahorita vengo, eh. No te tardes. Gracias por acompañarme, Larisa. Me siento tan rara. Tú te ibas a casar con Raimundo y... Ahora resulta que yo soy su futura esposa. La vida da vueltas tan extrañas. Pero estoy segura que tú y Raimundo van a ser felices. Igual que ahora yo lo soy con mi marido. ¿Y... sabes algo de Ulises? No más de lo que sabe todo el mundo. Podría jurar que mi tío Ezequiel tuvo mucho que ver en que lo declararan culpable. Se empeñó en publicar notas exageradas y amarillistas para poner a toda la ciudad en contra de Ulises. Y también en contra tuya. Si no te importa... Prefiero no hablar de este tema, por favor. No lo tomes a mal. Pero solo quiero que pienses si de veras amas a Raimundo. Me has contado que Ulises te apartó de su lado y no quiere volver a saber nada de ti. Pero no te cases con Raimundo por despecho. Te aseguro que no es por eso. En gran parte de mi matrimonio con Raimundo... es porque hago un amor, Ulises. No te entiendo. No me hagas caso. Te ves preciosa. Ven. Sí. Gracias. Oigan, he estado pensando que sería mejor que no le dijeran a nadie dónde estoy. Y menos que me casé con Santiago. Si mi mamá se entera, ¿para qué les cuento? Sí, tienes razón. Es mejor no arriesgarse. Necesito dinero y tú me lo vas a dar. Ya estoy harta de tus desplantes. Sé que andas con Lobato. ¿Crees que estoy ciego o qué? Lo traes por la calle de la amargura al muy idiota. ¿Sabes qué? Tienes la cabeza llena de basura. Todo lo que dices son puras especulaciones tuyas. Lobato es mi primo. Yo puedo salir con él cuando me dé la gana. Solo estás jugando con él. Pero igual le sigues viendo la cara a mi papá. Y mantenerme con la boca cerrada te va a costar una lana, Telma. Ay. Pues fíjate que no volveré a darte ni un centavo. Y dile a tu papá lo que se te pegue la gana. A ver a quién le cree. Si fuera tú, no me arriesgaría, Telma, ¿eh? Tienes mucho que perder. Si vuelves a intentar chantajearme, Eugenio, soy yo la que voy a hablar con Ezequiel para que te ponga un hasta aquí. O a lo mejor a Lobato le interesaría saber los chismes que estás inventando. Eugenio, pobrecito es un imbécil. Pero por lo mismo, puede ser muy peligroso. Aquí está el comprobante del depósito en la cuenta bancaria de José Jorge García, señor. Perfecto. Este asunto ya está finiquitado. Disculpe que me entrometa, señor, pero... Pero creo que fue un error haber hipotecado a las industrias para pagar ese dinero. El señor Jorge tenía que haberse esperado, como todos los demás socios, a que la inversión de Puerto Azul se recuperara. No. No, porque nosotros nos retrasamos mucho y al señor José Jorge le urgía su dinero. Cualquiera que invierte su dinero en un negocio inmobiliario sabe que existen riesgos. Las industrias nautilas quedan en una situación financiera muy precaria debido a esa hipoteca. Además, el señor García no tenía manera de comprobar que había invertido ese dinero. La transacción quedó a nombre de Fernán Vargas Lugo o no. Yo soy quien decide aquí lo que se tiene que hacer, Damián. En cuanto Raimundo se case con Elena Robles, vamos a disponer de capital fresco. O sea que el dinero de Elena va a servir para pagar la hipoteca. Ese dinero es de la familia Vargas Lugo. El mismo que originalmente iba a quedar en nuestras manos antes a través de Larisa. Y ahora utilizando a Elena. Mira, olvidemos eso, Damián, y siéntate. Lo que quiero es invitar a ti y a tu esposa mañana a la casa para mi boda. Mira, mira, Ray, discúlpame, pero no sé si podemos ir. No tenemos con quién dejar al bebé. Bueno, pero a la religiosa no te puedes negar. Es pasado mañana, así que tienes tiempo suficiente para conseguir a alguien que cuide a tu hijo. Gracias. Néstor. 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 Néstor, ¿se te cayó un papel? ¿Y cómo ves, Goyo? Mejor no se lo regreses al ingeniero. Este depósito puede probar que Néstor le debía a José Jorge García una buena feria y que tuvo que pagársela. José Jorge debe de haberse enterado que Raimundo fue el que robó. ¿Raimundo Villarreal hizo el robo? Mira, voy a contarte la neta. Si algo sale mal en la fuga, tú eres la única que podría saludarme para acusar al don Néstor. No, 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 no. No, a mí me da miedo enredarme en tus hijos. Escúchame, escúchame. No me queda de otro más que confiar en ti. Mira, el rabo de las bodegas no lo hizo Ulises Medina con sus amigos, sino el hijo de tu bordo. Raimundo usó la lana que sacó del hurto para pagarle una deuda de juego al tal José Jorge García. ¿Te verás? Aquel video que yo le di a mi madrina tiene grabada una confesión de propia boca de Raimundo. Por eso era tan importante. Ay, y ahora me explico por qué andabas como loco buscando el dichoso video. La llave que fui a buscar a casa de Elena Robles supuestamente es del lugar donde está guardado ese video. Aunque ser lo más seguro es que sea perdido en el accidente donde falleció la bruta de mi madrina. Bueno, pero entonces también tú tienes que ver con ese robo. Yo mero se lo propuse al niño bonito de Raimundo. Luego de que supe que debía mucho billete. Bueno, también me tocó mi buena tajada de ese business. No, 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 mira. Coyo, ya mejor ahí párale. Yo no quiero esas cosas tan gruesas. No te me rajes, Canela, no te me rajes. Mira. ¿Qué? Piensa que gracias a las transas de esa gente ya salimos de pobres. Guarda bien este papelito. Y si me llegaran a presionar en la fuga, tú estás enterada del rollo. Piénsalo. Eres la única que podría afejarse bien y bonito a esto de que real. No hayas estado todo el día, Karina. Es tardísimo. Ay, ya, no te alucines. Tuve que hacer un trabajo bien complicado con Norma. Yo no me alucino y no te creo. Ay, en serio. Estuve todo el día con ella. Si quieres la llamo para que te diga. Lo que pasa es que estás de neurótica porque mañana te casas. Tienes razón, Karina. ¿Tú crees que... Raimundo es buena persona? Pues sí. Al menos no tiene antecedentes penales. Perdóname. Tengo el tacto de un hipopótamo con guantes de box. Lo que decidiste es lo mejor que puedes hacer, Elena. Ray te ha querido siempre. Y yo pienso que él es el único que puede lograr que te olvides de Ulises. Nadie va a hacer que olvide ir a Ulises. Gracias. Yo sé que siempre voy a contar contigo, Ulises. ¿Y Elena? ¿Le entregaste la carta? Sí, sí, hijo. Sí, se la llevé. ¿Sí? Sí. ¿Qué te dijo? ¿No te mandó decirme nada de regreso? No, 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 la recibió hoy y ya. No dijo nada. No. Bueno. Pues voy a tener que resolver eso de otra manera. Gracias. Gracias otra vez. Ulises, no vayas a cometer una tontería. Papá, por favor, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Todo va a salir bien. Por este acto están obligados a respetarse, a guardarse fidelidad, a atenderse y a hacer vida en común. Tendrán derecho con garantía constitucional para decidir libre y responsablemente el número de hijos que deseen tener y cuándo deseen tenerlos. Considerando que el tener hijos debe procurársele el mayor bienestar posible y que crezcan en un ambiente digno y decoroso, en el que reine la paz y la armonía. Obligándose a darles alimentación, vestido y educación. Fijándose como meta el formar ciudadanos útiles a sí mismos, a su familia y a la patria, que no representen una carga para la sociedad, ya que debemos tener hijos que podamos amar, atender y educar. Con plena conciencia de que el hombre y la mujer poseen aptitudes, posibilidades y deseos de superarse, no deberá coartarse de ninguna forma el derecho que tienen ambos para prepararse y ejercer los intereses del núcleo familiar. Bien, estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio civil entre el señor Raimundo Villarreal Ibarrola y la señorita Elena Robles Taviani. Si los presentes tuvieran conocimiento de algún impedimento para que se celebre este matrimonio, que lo manifieste ahora. Procedamos entonces a la firma del acto. Primero la novia. Primero la novia.